China en los ojos negros y dice viejo complaciendo no vigeros a la sierra ¡Uah! ¡Me la topa Jorge! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita chaparrita! China en los ojos negros Tan bonita y cariñosa Parece que no oigo hablar Lo que sí les aseguro que me la voy a llevar A pasearla voy a Jalisco Luego se la vuelvo a crear Si estoy dormido estoy despierto Toda la noche es de sueño Si estoy dormido estoy despierto Parece que no oigo hablar Lo que sí les aseguro que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Luego se la vuelvo a tener Si estoy dormido estoy despierto Toda la noche es de sueño Si estoy dormido estoy despierto Parece que no oigo hablar Lo que sí les aseguro que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco A pasearla voy a Jalisco Luego se la vuelvo a crear Que quedo esa canción ¡Gracias!